Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este nuevo te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cómodo. Bienvenidos a una nueva entrega del análisis de la actualización, lo bueno, lo malo y lo feo, que nos ha traído la actualización de hoy con el ¿Qué es eso? Lo logramos, pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Arrancamos entonces con la noticia del momento, fue liberado ya, cagajo de Benú, conocemos sus habilidades, sabemos que va a ser un DPS supremo que desde ya pinta de una forma muy potente para hacerle counter a unidades que hemos gastado mucho en obtenerlas, sacarlas y armarlas como patita de búho. Cagajo de Benú, como tal, trae un kit de habilidades las cuales tratamos de adelantarnos el día de ayer y, orgullosamente te lo digo, atiramos y acertamos en la mayoría. Lo primero, un caballero de ataque cósmico en área, el cual así lo es. Segundo, dijimos que iba a ser un atacante con una velocidad bastante alta, también lo es. Tercero, que iba a colocar quemaduras y que iba a colocar marcas de fuego negro, el cual también lo hace. Y lo más importante de todo, que iba a ser un personaje que iba a detonar pasivamente esas quemaduras al momento de acumular sus marcas y, como lo dijimos el día de ayer, así fue. En cuanto al crucifijo, Kohan no lo colocaron como lo esperaban o como lo habían mandado, simplemente hace un silencio, pero no es un control fuerte como lo habíamos dicho. Bueno, ahí sí no podemos ser perfectos, pero en las cinco cosas que habíamos dicho, atinamos en cuatro. Así que, un yi yi por nosotros y gracias a mi parcerito que me pasa la información allá desde China. Mil gracias por haberme informado y dicho cuáles iban a ser las construcciones o iban a ser las posibles construcciones de este personaje. Bueno, te dejo aquí en pantalla un videíto para que te lo veas y ahora más tarde te voy a dar un video desde ya para que sepas cómo va a ser el posible armado de cagajo de Benú y también cómo vas a tener que ir por él, puesto que ya más o menos tenemos una expectativa de los libros y el consumo de recursos que se necesita. Ahora sí, pasando al análisis de la actualización, tenemos que nada más y nada menos ha regresado, ha regresado en el libro Anipotencia, el lunes barro, la renacida de la exclamación de Atena. Digámoslo así, todo mundo esperaba que tendríamos de pronto en ese evento la renacida de Thanatos, como lo dijo nuestro parceo a la cava, o Skins, como lo habíamos dicho nosotros, pero no. Vamos a colocar nuevamente la renacida de la exclamación de Atena, una renacida que no es que brille mucho, pero bueno, ni modo, bueno, lo primero, lo bueno, lo bueno y hermoso es que tenemos la posibilidad de ir por un volumen de habilidad que ahora lo necesitamos tanto. Así que empieza a pensar de dónde te vas a sacar esos 5, 6, 7 euros que tú necesitas para poder ir por este volumen de habilidad. Y te recuerdo que si quieres ahorrar y quieres que te salga por 5, por 5 euros solamente, únete a la mejor campaña, la mejor familia y la mejor tienda virtual para que obtengas el mejor descuento. Con Huawei de Gara España obtienes el 10 y 15% de evolución en toda tu compra. Simplemente descarga y instala, configura en España y disfruta para pagar mediante Paypal sin pagar comisión y únete al Discord de Huawei para que tengas la mejor oferta y la mejor atención personalizada. Te recuerdo que Huawei te da el 10 y 15% de evolución en todas tus compras para que ahorres, ganes y disfrutes de la mejor forma. Entonces, aquí vamos a tener la forma de tener este librito en el cual yo voy a ir sí o sí por él porque lo necesito si vas en modo de pago. Si vas en modo free to play, pues puedes llegar simplemente hasta aquí. Haz todas las misiones diarias. Te recuerdo que es hasta el domingo, así que no lo dejes pasar. Seguimos entonces con lo bueno de la actualización. A mí me parece que también es lo bueno de la actualización, el cual es que regresa la renacida de la exclamación de Atena. Los que de pronto se quedaron ahí a ciertos que te faltaran unas piecitas, pues tienen la posibilidad de obtenerlo. Miremoslo por ese lado y no lo miremos como lo feo. Lo malo es que no colocaron la skin del dragón en el evento de luna de barro que muchas personas como nuestro parcero Hostilobo lo estaban esperando. Lo colocaron acá. Es un evento bastante caro, pero te recuerdo, si quieres hacerlo, ahorretelo. Espero que me lo dé. Vamos a ver si con la gratis se puede. Así que en 3, 2, 1, dame la skin. No, me dio una piedra. Bueno, ni modo. Ahí no podemos hacer nada. Ahí se queda porque es una skin que es demasiada cara. Este eventico te sale como por 2,800, 3,200 cupones. Así que es una barbaridad. Tienes que comprar estos cositos. Cada bichito de estos te vale 300 cupones. Así que F. El reinicio de prueba de botín como siempre. Los que vayan por ello, pues potencia su cuenta. Dele en esteroides a su cuenta para que pueda seguir creciendo. Despertar de la armadura de Atena. Tenemos solamente 4. Yo fui por ella. Ya la tengo activada. No me arrepiento. Me dio una bonificación de ataque. Bueno, los que quieran, pues vayan de una vez. Te recuerdo que puedes obtener 2 tiros gratis. A ver, en el primero gratis. Mínimo me da una pieza. No, no me dio una pieza. Y el segundo gratis. A ver. Ahí está. Me dio una puta pieza de la exclamación de Atena. Sí, exclamación de Atena. Me dio una de las partes. Esto es ilógico. Esto es lo que me enfureza a mí del algoritmo de este juego. En el cual me gasté un montón de piedras al momento. Pero aquí, con la segunda gratis, me da una piedra. Esto se llama el karma de la inversión. Invasión de dimensión. El evento mega evento que tenemos para esta semana. Que por favor, no lo dejes pasar. De una vez, de una vez, entra y hazlo. Mira, aquí, por el avance del servidor, desafío personal. Vas a poder hacerlo en desafío personal y obtener estos premios. O en desafío de servidores. El cual le enviamos un fuerte abrazo a nuestros parceritos. Y gracias por empezar a dejar de reclamar estos premios. Los cuales me caen súper bien. Este evento vas a poder obtenerlo de forma de o forma. Una forma gratis. Una forma canjeable por gemas. Y una forma de pago. La forma gratis, pues, es esta. Simplemente la obtienes. La de gemas. Si tienes muchas gemas, te vas y canjeas. Y luego de esto, ahí empiezas a canjear los premios. Vas subiendo. Vas escalando en el número de puntos. Y de esa forma, vas a poder llegar hasta el último en el cual los premios van evolucionando. Así que este evento, a mí personalmente, me gusta bastante. Me gusta bastante. Vamos a lanzar aquí primero. A ver. Nos da esto. Vamos a ver. No tenemos más. Ahora vamos a hacer un videito aparte para que sepas cómo invertir. Y cuál es la mejor forma de poder afrontar invasión de dimensión. El cual es un evento muy bueno que no debes dejar pasar. Bueno. Despertar de Caín. Inicio de sesión mensual. Vamos a ver cómo nos va con esta armadura. La cual es muy buena y créeme que vale la pena invertirle y tenerlo 5-3-3-5. Esa es la forma básica o la forma mecánicamente funcional de tenerla. La primera y la última al 5. La segunda y la tercera al 3. Luego la tercera la va subiendo. Y de última la segunda. Recluyendo a camaradas. Regresa. Ya puede utilizar sus cuentas. Así que vayan de una vez por ella. Los que puedan ayudarme. Se los agradezco inmensamente. Inmensamente que me ayuden. Ahí está el código para que me ayude sí o sí en reclutando camaradas. Bueno. También tenemos aquí el tema de... Ah. Este es el evento de la... ¿Cómo es? De la apertura de cofres. Se vino el evento de apertura de cofres. Me parece bueno. Me parece chévere. Así que si van a ir por Caín. Vayan abriendo poco a poco para ir obteniendo los logros. Y de esa forma pues obtener esta rey nacida. La matriusca como siempre hermosa, bella y preciosa. Un arte bastante chévere para que tú lo goces, lo disfrutes de una forma. Digámoslo así, de gestión. Bueno. Ahora. El evento de recorga continua. Aquí está partida como tal. Lo más importante. Bueno. Yo creo que este volumen de habilidad sí es importante. En esta ocasión sí. En esta ocasión sí vas por este evento. Ve tanto por el volumen de habilidad que son 80 gemas. O ve por estas las piedras de la voluntad de las estrellas. El entrenamiento de partida de búho. Bueno. Aquí no se reseteó. Aquí pues sí puede seguir. Digámoslo así. Puede seguir completándolo. Intercambio por tiempo limitado. Los que vayan por el intercambio. Vayan sí o sí. En cuanto al libro. Las gemas. Los que están 40 al día. Pues me imagino que tienen que ir. Invocación temática. Está todo bien. Gastos totales. Eco de reunas épicas. Y todo lo normal. Bueno. Por ahora. Esto es lo que tenemos en cuanto al análisis de la actualización. ¿Qué es lo que te recomiendo? Ya sabemos cuáles son las habilidades que tiene Cagajo de Benú. De verdad. Un personaje que se perfila como un DPS supremo. Como un DPS necesario. Que coloca quemaduras. Que hace daño. Y que hace explosión o implosión de sus quemaduras. Y que creo que deberíamos tenerlo sí o sí. Así que es un caballero que desde una, desde ya. Hace un counter directo. Un counter directo. A partita de búho. Puesto que en la quemadura. No la refleja. No es. Hace parte del reflejo de daño. Entonces. Vamos a tener un caballero que va a hacer demasiado daño. Va a ser un DPS supremo. Como lo habíamos dicho. Y que de verdad. Desde ya. Gusta bastante. Ahora. La pregunta es. ¿Qué hacer con partita de búho? ¿Será que vale la pena armarlo? ¿Será que vale la pena tener un caballero con más de 72 libros? ¿Qué no va a hacerle counter directo a uno de los DPS? ¿O al DPS más fuerte de esta segunda mitad del año? Esa pregunta la responderemos en un próximo video. En cuanto a tienda. Te recuerdo que al ser hoy miércoles. Vamos a ver en paquetes. En paquetes está esto. Esto me parece extremadamente necesario. Para que subas sí o sí voluntad de las estrellas. También te recuerdo. Que en apertura de cofres. Tenemos. Uy uy uy. En apertura de cofres. Tenemos ya la renacida de Caín. Vamos a hacer un medito aparte. Para decirte cómo me fue. Aquí los ramilletes. Los que vayan por el tema de los templos. Vayan sí o sí. Compren lo que creen que vale muchísimo la pena. Y en este. Un cofre de armadura de oro. Pero no es de selección. Así que no vale mucho la pena. Vamos a ver si tenemos algún paquete exclusivo de dólar. Un paquetico exclusivo de dólar. Sí. Sí señores. Tenemos aquí un paquete exclusivo. Ojo con esto. No dejes pasar este evento. No dejes pasar este volumen de habilidad. Es muy bueno. Este personaje. Con su renacida. Créeme que vale la pena. Son cinco volumen de habilidad que vas a poder tenerlo. Así que ve de una vez. Y compra el paquetico de The Actual de Cáncer. De Ricky Marty de Cáncer. Como le decimos con cariño. Para que tú puedas esquiliar sus habilidades. Te recuerdo que con Huawei de Gran España. Obtienes el 10 y 15% de evolución en todas tus compras. Para que no lo dejes pasar. Es un paquete premium. A mi parecer. Que vale la pena al 100%. Puesto que. Manigoto de cáncer. Mortadelo de cáncer como tal. Mortadelo de cáncer como tal. Me disculpan porque me equivoco ahorita. De Actual de Cáncer como tal. Es un personaje que con su renacida. Hace un combo muy bueno. Así que no lo dejes pasar. Y ve por ellos. Sí o sí. También reclamó los 400 diamantes del mantenimiento. Para. Digámoslo así. Empezar a ahorrar bastante. Por ahora. Hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. Así que sin más. Me despido de todos. Diciéndoles. Gracias total. Sean felices. Galvaletiza. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!